¿A quién le vamos a atundir ahora? Te veo con ganas de que quieres... No, hoy vengo benévolo, hoy vengo tranquilón. Sí, 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 hoy vengo preparado para dar opiniones constructivas. No es ataque, como lo dijiste ahorita al inicio del programa. Simplemente ciertos detalles que nosotros notamos, que tampoco quiere decir nada, no somos expertos en fútbol ni nada. Pero vamos a hablar del Saltillo Fútbol Club y su desempeño en el partido pasado contra Mineros de Fresnillo, porque por ahí hubo dos, tres jugadores que sentimos, Jimmy, no quiere decir que así sea, pero que quedaron a deber un poquito. Oye, Juanito, no se iba a recordar lo de CBA. Vamos con él. No, no quiero adelantarme. Juanito está listo, el señor Fit del grupo, adelante. Claro que sí, compañeros, ya estamos listos y como siempre queremos invitar a toda la comunidad y a toda la gente que está con nosotros aquí en Regla Final para que se comunique, porque usted puede ser ganador de esta hermosa gorra del Saltillo. Usted lo puede ver, mire, la verdad, increíble. Una gorra en la que usted puede participar. Nos llamamos, mándenos un mensaje al WhatsApp 844-277-8888 y usted ya va a estar participando. Recuerde poner su nombre y de dónde nos está viendo para que usted ya pueda participar. Tiene aproximadamente 25 minutos hasta que termine este programa para que usted pueda participar y llevarse esta gorra del Saltillo. Ahí está. Muchísimas gracias a mi Juan Sánchez. Y esta bonita recomendación para que se lleve la playera, digo, la gorra, perdón, la gorra, comuníquese con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla para que pueda participar por este bonito ejemplar. Gracias, mi Juan Sánchez. Ahí ponlo para que la gente lo esté viendo. Pero bueno, vamos a repasar un poco lo sucedido en el juego del equipo de Saltillo, que se preparan obviamente para el siguiente compromiso contra Mazorqueros. Empezamos con este Meléndez, jugador que ingresó como mediocampista por el extremo izquierdo. Le tocó a Alberto García. Vean qué pelota le puso aquí el Parrita. Ahí vamos a ver la aparición del Pelos Güeros, Alberto García, que prácticamente fue un dolor de cabeza para Meléndez. Nos regalaron un buen duelo, Jimmy. La verdad es que nos regalaron un buen duelo. Para mi gusto, obviamente terminó vencedor, a pesar de que se llevaron los puntos en el equipo de Saltillo FC, para mi gusto. En este duelo individual fue vencedor. Mi Pelos Guapos, el Justin Bieber fresnillero, así le bautizamos ese día. Y la verdad es que fue un dolor de cabeza rotundo para mi Mauricio Meléndez, que es un buen jugador. Tiene buen desborde. Tiene buen desborde por la banda izquierda. La verdad es que lo hace bastante bien mientras vemos las imágenes en pantalla. Pero mira el Pelos Güeros, súper allá. Pero el Pelos Guapos, pues es que, ¿qué te digo, hombre? Andaba intratable. La verdad es que no lo dejó hacer absolutamente nada. Y luego para la segunda parte, muy locochón el hombre, pues subió. O sea, ya no estaba Meléndez y ahora aprovechaba para desbordar. Y bueno, pues terminó saliendo de cambio. Es uno de los jugadores que tendrá que ajustar, aplicarse. No quiero decir que sea mal jugador. Tuvo una mala tarde. Le tocó un rival complicado para tratar de desbordar. El objetivo ese era. Lo intentó tres, cuatro veces. Y lamentablemente no tuvo Tino. Y acá, también cuando tuvo una de frente, nuevamente apareció quién. Pues quién más. El Super Saiyajin. ¿Quién más? El Todas Mías, le dicen. Sí, sí, sí. No, y fíjate que no fue mala tarde precisamente para Mauricio Meléndez. La verdad es que a eso lo metieron, a competir, a que tratara de hacer lo suyo. Lastimosamente, pues se topó con esta muralla que es mi Pelos Guapos. Y no lo dejó, no cedió en ningún momento del partido. Y otro de lo que estamos hablando, Jimmy, de que vamos a hablar más bien a continuación, es de mi cuate Luis Espino, el camiseta número 10. Vean las imágenes que va a ver de Luis Espino, ahí está el número 10. El otro lo intentó. Vean lo que tuve que conseguir de Luis Espino para poder hablar de él. Espérate, me lo estás tundiendo ya muy gacho. No, no, no lo vi. O sea, el pelado en las imágenes, así como que cuando hacía el paneo a la cámara, pues ahora sí que de ahí tenía que agarrar imágenes. Mira, ahí tocó la pelota una vez, buen pase. No, pues no hace el recorrido. Y ahí le vemos el 10, caminado, está tranquilo. O sea, la verdad es que no apareció. Lo de Luis Espino sí fue, pues, extraño. Es un jugador que suele entrar con más contacto. Mira, ahí otra vez lo tomó de espalda, aunque no él es el del balón, pero ahí está el 10. Sí, ahí se ve. No me dio una acción para tratar de defenderlo. Sí, hombre. Muy distante la pelota, poco contacto con ella, muy perdido y opacado por Cristian Urbina. Lo dijimos en la transmisión, Jimmy, ese tridente que debió haber hecho un poquito más de contacto entre ellos mismos en la parte céntrica del campo, lo que es Cristian Urbina, Luis Espino, y recuérdame el otro jugador. Espino, Luis Martínez, Julián. Y Julián Martínez, pues, se vieron bien. Por el derecho. Por momentos se vieron bien Julián Martínez y Cristian Urbina, y no están así. O sea, tú, no, y tú. No, 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 sí, es Luis... Julián. Julián, perdón, Julián Martínez. Y la verdad es que Luis quedó a deber. Pasó mucho tiempo desapercibido en el campo, no lo vimos en acción como por lo general lo vemos en los partidos del Saltillo FC. Y, pues, bueno, yo creo que fue un partido complicado con él. Fue un partido de mucha ida y vuelta, fue un partido de mucho correr para todos, para ambos equipos. Y yo creo que eso no fue lo que le terminó sentando de la mejor manera al mediocampista del Saltillo FC. Yo creo que más lo de él es tener el balón en los pies, es un poquito, una pausa de juego un poquito más marcada. Y como estaba muy accidentado el juego, yo creo que eso le terminó pesando al final del día, porque sabemos que lo suyo es el dominio de la pelota, pues, trae la camiseta número 10, nada más y nada menos. Y, pues, debe manejar bien los dos perfiles, pierna izquierda, pierna derecha, salir tocando. Y yo creo que el juego accidentado que vimos el pasado fin de semana, yo creo que le terminó pesando bastante. Próximo juego contra Mazerqueros este fin de semana y hasta el 2 de octubre regresan acá contra Club Atlético San Luis. Vamos a ver los ajustes que hace también Ricardo López, que es el director técnico, que seguramente va a tener ajustes por lo pronto. Estaremos aquí en esta semana tratando de analizar por piezas a los jugadores, dándoles su rendimiento, evaluando su rendimiento, si fue bueno, malo o regular.